No, ahora si no, ya no ¡Dos más! ¡Disparados! ¡Maralla! alcanzamos el tren y tu te subes, se te forma de detenerlo, mierda, los rojos, se nos ha adelantado aguanta Arción, cogeremos la vía adyacente no, 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 venga ya ve al vapor con todas las jauras al principio del tren, libera al oscuro y defere el tren, intentare seguirte voy a 12 no tienes fe de tu niña chaval, van a hacer esto me han pasado un poco, bueno ahora vamos a ir con eso en beta no, gracias, creo que me están jodiendo también por detrás bueno, era una rota bueno, era una rota botiquimcito pero, eh, es mi botiquim que ha pasado con el puto botiquim joder, bendito si te hinchan mejor no paso en la escopeta al final y al cabo, al final mejor va a ser el botiquim botiquim, disparando un rato a ver como que cabrones están en las jainas están ahí, behind the busco, esperandote en... ¡Ee, ee! ¡Ee! ¡Eres tocho! no, tu me vas a dar balas también, ya esta paso El último oscuro ¡Qué bonito, oye! Es un niño, ¿sabes? Pues adiós, le iba a pulsar y le iba a pulsar, maldita sea. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Artión, cariño, ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. ¿Está muerto? Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Su guerra terminó cuando los maté a todos. Vamos allá. Mola como no lo llevamos. Y defecto de que Ardala también está muy bien hecho. Arriba. 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 Se está bien. Aquí... Luz. Por todas partes. Sí, aquí te cuesta respirar. Sí. Me dejas ir. Estás cambiando. Estaré aquí. En la luna. Pero estaré cerca de ti. Es poder. Claro, si no me la has podido volver a poner. No, no. Te la has quitado. No te la puedes poner. No comprendo. Por todas partes. Ahí abajo. Cuesta. Acabo de ser. Tengo rota. Ah, joder. Mierda. Si te estaba aquí. Me dejas ir. ¿Qué vamos a hacer a esto? Estás cambiando. No me acordaba que estaba rota. Estaré ahí. En la luz. Pero estaré cerca de ti. Así humano bueno. Esto. Coño. Y mientras ahí tiene otra máscara también. ¿Qué? Si me van a caer así en todas mis narines. No. Yo le he dado a R. Lo juro. Vamos. Te ayudará a ver. Coño. Me voy a flipar los colores porque van a venir las hostias de chicos. Venga, venid. Por qué. Ah, hey, 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 hey. ¿Por qué ves? Te tienen miedo. Excelente. Tan cansado. tu y la otra gente sois fuertes podéis matar a cualquiera iré contigo algo que sabes necesito no lo entiendo aún algo importante tengo que ser yo supongo que se refiere algo sobre el primer juego me he sacado con las bocas eh, 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 déjame coger la munición tranquilamente ahora vale me siento que hay algo hielo que se rompe igual a lo bueno ¿por dónde me dice usted? por aquí sí, por el hielo parece peligroso muchos objetos aquí eres comida para ellos vaya, gracias por recorrerme papá, eh, soy comida yo quiero como tú sí, ajá, a mí también un chándal de adidas y una deportiva chula gracias ¿eh? ¿eh? ¿y a dónde? ¿dónde la porra? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es que los tengo todos Mantalla manchada Mejor, morgas Recuerda, esos no te hacen nada Solo van a comérselo otro Mira, soy como tú Llevo ropa Que cabrón Ahora, molas Si me he agenciado esta ropa nunca Si, ¿qué te parece? Pobre de puta madre Yo me estoy agenciando de todo Desde que empecé el juego Cuidado Creo que tengo que huir En el barco, por ejemplo Imagínate Aquí es el único lado donde me dejan hielo Vamos a ver Ups, ¿esto solo era para coger esto? No A darle la vuelta Por aquí Esto era ¿Puedo cambiarme en esta? Bueno Está sin dañar Mierda, no A donde sería Pero sube No puede Tienes como recargar todo Si no me pediría No estoy haciendo nada Luces ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Claro, el chiquillo no entiende nada En plan ¿Qué es esto? Al pequeño oscuro No parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme Como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos Por el destino Bien Pero creo que estamos unidos por el destino Pero continuamos en el próximo desplaz Hasta la próxima